Sigo aquí, a pesar de mi malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazado en un beso, a este amor tan inmenso, que no sabe morir. He llorado tanto, más que el cielo, más que el dolor. He tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real, que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real, que no espera, no a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. Descubrí que un amor verdadero se entrega por completo. Y eso es por ti. He llorado tanto, más que el cielo, más que el cielo, más que el paso, más de dolor. He tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona Mi amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no espera, no cambia, aunque no tiene horario Mi amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona Mi amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Soy incondicional, un amor tan real Mi amor tan real